El tercer día de la audiencia de prisión preventiva contra los integrantes del denominado Gabinete en la Sombra se centró en gran parte en el rol de Viverto Castillo. El representante de la Fiscalía indicó que Castillo León tuvo una participación protagónica en la designación de los comandantes generales de la Policía Nacional. Al señor Viverto Castillo León habría realizado presuntos actos de tráfico de influencias reales en las promesas de ventaja en las designaciones de dos comandantes generales. El primer es el señor Vicente Tiburcio. Designan al nuevo Teniente General de Armas de la Policía Nacional del Perú, Luis Alberto Vera Llerena. El fiscal señaló además que Viverto Castillo habría actuado por órdenes del presunto líder de la red criminal, es decir, el presidente Pedro Castillo. Por orden del líder de la organización, contactarse con el general Vicente Tiburcio, para lo cual asistió el señor Viverto Castillo en el acta de constatación del inmueble a folios 1510 para concretizar estos presuntos tráficos de influencia. Además, el representante del Ministerio Público señaló que Viverto Castillo fue un operador político clave para evitar que los planes del Congreso se concreten. La cual nos indica otro integrante de esta red criminal, sería el señor Viverto Castillo León, el cual coordinó con todos los partidos políticos para la no vacancia presidencial. También estaba encargado de la repartición de ministros junto a otro integrante de la organización. De igual manera, la Fiscalía indicó que la presunta organización criminal encabezada por el presidente Pedro Castillo desplegó todos sus esfuerzos para entorpecer las investigaciones. Se materializan las reuniones informales para lograr el propósito de la red criminal que sería en la quinta etapa del programa criminal respecto a neutralizar las investigaciones policiales y lograr la no captura de los integrantes de esta misma red criminal, señor juez. Por ahora, la Fiscalía ha pedido comparecencia simple para los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vázquez y Gianmarco Castillo, respecto al caso Gabinete en la Sombra. Sin embargo, sigue vigente la orden de prisión preventiva contra Fray Vázquez por el caso Puente Tarata. Por último, los investigados por el denominado Gabinete en la Sombra enfrentan posibles penas de 12 y 19 años de prisión si llegan a ser condenados.